Hola 3rd year students, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? Ok, y nuestro siguiente tema es sobre past tense y el uso de regular y irregular Sabemos que en el tiempo pasado el uso principalmente de las palabras más importantes en nuestra versión en el pasado que son los verbos tienen dos grupos grandes verbos regulares y verbos irregulares y tiene una regla entre que los verbos regulares se le agregan dos letras E y D para conjugar al pasado pero hay otro grupo de verbos que existe una lista y miramos esa lista y tiene su equivalente al pasado no tiene ninguna regla gramatical de agregar letras sino que tiene un cambio parcial o total la palabra cuando utilizamos ese verbo en el pasado bueno, y justamente tenemos aquí esas listas de algunos ejemplos y aquí tenemos unas oraciones en referencia a varias personas al pasado y en referencia a esas fotos vamos a hacer estos ejercicios que el primero pide reescribir las oraciones que están en las fotos en la página anterior aquí ya están hechas dos y lo que pide aquí es describir relaciones del pasado utilizando los pronombres I, He o She y acá respondemos las preguntas en referencia a las fotos de la misma página anterior en referencia a lo que describe cada foto ahora entonces gente, lo sencillo de este tiempo digamos este tema es concentrarse principalmente en el tema de los verbos que tiene el tiempo pasado simple en referencia a sus tipos de verbos que la fórmula de unos cuantos verbos es agregar letras y el otro, de los otros verbos regulares es mirar esa lista que siempre se suele encontrar en algún diccionario o pueden recorrer en todo caso en internet se busca su equivalente ¿verdad? bueno, ya saben que cualquier duda me pueden escribir via WhatsApp ¿está bien? Goodbye